La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Eso mismo, mi hermano, le sucedió a Neemías Neemías sabía de que ya habían pasado los 70 años Pasaron los 70 años De los cuales había hablado el profeta Neemías Pero él quería saber qué iba a pasar, qué iba a suceder Si verdaderamente lo que dice Dios tiene cumplimiento Usted quiere saber si lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento Hay personas que dicen Oye, si Dios me dijo que me iba a casar con fulano Tengo cumplimiento, pero no a eso es lo que me refiero Me refiero al cumplimiento de mi hermano de la palabra del Señor Saber si verdaderamente mi hermano tiene cumplimiento lo que Dios ha dicho en su palabra A mí me gusta mucho ir a la palabra Y ir a la parte profética de la palabra Por lo menos la Biblia nos dice a nosotros Ayer en el siguiente 38 Nos dice a nosotros, mi hermano, que en los tiempos finales Nos habla de un país llamado Gotimago, que todo el mundo sabe que es Rusia Los estudiosos lo han dicho Y la Biblia nos lo da como señal para los tiempos finales Y conseguimos, y nos da a entender De que en los tiempos finales esta civilización, los rusos Van a tener una fortaleza y no van a poder ser detenidos Y hoy en día vemos nosotros Cómo exactamente esa palabra se viene cumpliendo Y vemos que esta nación se está haciendo A pesar de que la han cintiado A pesar de que la han bloqueado A pesar de que le han hecho lo que han hecho Esta nación se viene levantando De una manera fuerte Para que se cumpla lo que ya está establecido en la palabra Donde dice que al final Gotimago se levantará con un gran ejército Y se guiará por lo del Señor Si nos gusta conocer la palabra Entendemos entonces por esto De que nosotros como iglesia Estamos viviendo tiempos finales Estamos viviendo tiempos finales Neemías Él dijo Ya se cumplieron los 70 años Ahora yo quiero saber Si la palabra de Dios Verdaderamente Es eficaz Es veraz Una de las cosas que tenemos que saber Nosotros como pueblo Es que si la palabra de Dios Es veraz Es eficaz Cristo dice En los tiempos finales La maldad Se va a multiplicar Se va a multiplicar La maldad Y hoy en día Mi hermano Todo el mundo sabe La manera de cómo La maldad Se ha multiplicado De una forma terrible Y se seguirá Multiplicando Hoy en día Mi hermano Si usted Siente la televisión Usted ve Puro programa Que le transmite maldad Y hoy en día La gente lo que piensa Es hacer Maldad Por todos los lados Un bombardeo de maldad Sobre el hombre Sobre la mujer A través de los medios De comunicación Y todo esto Lo tenemos que interpretar Lo tenemos que entender Porque ya la Biblia lo dijo La Biblia dice Que en los tiempos finales La maldad Se iba a multiplicar Hoy en día Tenemos programas Como las esposas asesinas Los niños asesinos Y vemos mi hermano El vecino asesino O sea Vemos en pura muerte ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Se está cumpliendo Hay veces creemos Que está pasando En otros palices Pero la palabra Profética Lo que Dios Nos dice Señor Jesucristo En esos momentos Tiene cumplimiento Y nos indica De que estamos viviendo Tientos finales Recientemente Apareció una información Donde a una jovencita De mi hermano Que estaba en estado De gravidez Llegaron y le engañaron Y se la llevaron ofreciendo En una ropa Para el niño Y luego la amarraron Por allá Y le quitaron la vida Y le sacaron El bebé De la barriga Eso fue aquí en Venezuela Por los lados De allá De San Luis Por esos lados Le sacaron La criatura Yo he dicho Y le digo a la iglesia De que una de las cosas De las cuales Se tiene que cuidar Al cristiano Son de la cantidad Unidades de voces De demonios Que hay en este momento En el ambiente Por eso usted ve Que la iglesia Estará siendo atacada Por eso usted ve Que los hermanos No quieren venir A la iglesia Por eso usted ve Mi hermano De que muchos Están volviendo atrás Sencillamente Porque en vez De escuchar La voz de Dios Están escuchando Voces de demonios Que el Señor Que el Señor No reprenda Pero hay una iglesia Que estará conectada Con Dios Aquí Dios Le va a responder A esa iglesia Dios le va a responder A ese creyente Dios le va a hablar Y el creyente Le va a entender Yo siempre digo Mi hermano Que en los tiempos De nuestro Señor Jesucristo Cuando Él nació Había dos personas Que estaban enterando En el templo Estaban esperando Mi hermano Que apareciera El Salvador Del pueblo de Israel Pero había Demasiadas personas Que ignoraban De que era el momento Del cumplimiento De esa profecía Y menospreciaban Mi hermano Ese momento glorioso Ese momento maravilloso Ni día sabía Que estaba En el momento de Dios Para el cumplimiento De una profecía Todo hombre de Dios Toda mujer de Dios Que sabe Mi hermano Que tenga el momento De Dios Para el cumplimiento De una profecía No vuelve atrás Sino al contrario Agarra más fuerza Para seguir Hacia adelante Dice Yo voy a seguir Hacia adelante Porque yo veo Que lo que de Dios Le ha dicho Al pueblo Esto se viene Cumpliendo Y se está Cumpliendo Hoy en día Mi hermano Muchas personas Están viendo Lo que está sucediendo En este país Yo recuerdo Que hace mucho tiempo Atrás Yo le dije A la iglesia Dios me ha dado Una revelación Y me mostró Esa revelación De que el kilo De cebolla Iba a llegar A 100 bolívares Y contaba A 7 bolívares En ese tiempo Y me dijo Que venía Momentos difíciles Y yo recuerdo De que estaba En una congregación Allí en Nueva Valencia Un hermano Que había oído De esas palabras Que yo había dicho Digo Hermano pastor Hoy en el mayorista La cebolla De cuasi en Bolívar Pero resulta Mi hermano De que el Señor Lo dice en su palabra Que los momentos En los cuales Se acerca Su venida Por el levantamiento De la iglesia No van a ser Tiempo bueno Sino que van a ser Tiempo malo Van a ser Tiempo difícil Pero le asegura Algo a la iglesia A ti y a mi Le asegura Algo a la iglesia Y la seguridad Que le da La iglesia Es que de la Providencia De Dios Él tendrá Cuidado De cada uno De nosotros Para que se Punta la palabra El gusto No será desamparado Ni su semente Va a mendigar El pan Esa palabra Se tiene que cumplir Nehemiah dijo Cuando el rey Le dijo ¿Por qué estás triste? Y él le dijo Lo que le estaba pasando Y era que ya Se estaba cumpliendo El tiempo Del cumplimiento De la palabra Y todavía No se había comenzado A hacer lo que Él sabía Que había que hacer Con respecto A lo que Dios Había hablado En la profecía Dios Ha hablado Proféticamente A su pueblo A su iglesia Yo digo Si hay uno Que tiene que recibir La palabra de Dios Eres tú Mi hermano Si hay uno Que tiene que recibir La palabra de Dios En revelación Para prepararse Eres tú Iglesia Cada uno De nosotros Mi hermano Tiene que recibir Esa palabra Y tiene que estar Al día Desesperado Porque el mundo Tiene que tener Tiene que tener cuidado De la iglesia Y él ha prometido Mi hermano Tener cuidado De todos aquellos Que creen En él Y en su palabra Él nos ha dado Esa promesa Yo voy a leer Mi hermano Aquí Lo leí También Allí A mi hermano En la congregación Porque Dios Tiene hombres Especiales Y estos hombres Especiales De Dios Puede que estén Pasando por prueba Puede que estén Pasando por momentos De adversidades Pero todo aquel Que sabe confiar En Dios Todo aquel Que sabe Esperar en Dios Sabe que después De la prueba Viene una gran bendición Después de la prueba Viene una gran bendición Pero para recibir Esa bendición Tú tienes que tener Confianza Y no te vas a mover Tienes que mantenerte Confianza de Dios Para recibir Esa bendición Que Dios Quiere darte Si te mueve A lo mejor Se la lleva a otro Pero Dios Quiere una bendición Para ti Yo voy a leer Mi hermano De un personaje Que ustedes Ya lo conocemos Que está ahí En el libro De Génesis También que lo pone En el carro Lo conocemos Nosotros Todos lo conocemos Y es un hombre Mi hermano Que se ganó Una gran bendición De parte de Dios Pero pareciera De que más bien La vida De este personaje Mi hermano Se caracterizó Más Por las pruebas Que tuvo que experimentar Hasta que le llegó El momento De la bendición En el mundo El Señor Dijo Tendré Afición Pero confía en mí Yo he vencido Al mundo Y si el Señor Ha vencido Nosotros Juntamente con Él Somos más Que vencedores Somos más Que vencedores La vida La vida dice así Mi hermano En Génesis Capítulo 40 Aconteció Que después De estas cosas Que el copero Del rey de Egipto Y el panadero Dice Linguero Contra su señor El rey de Egipto Y se enojó Faraón Contra sus oficiales Contra el jefe Del copero Y contra el jefe Del panadero Y los puso En prisión En la casa Del capitán De la guardia En la cárcel Donde José Estaba preso Él estaba preso Pero tenía Una gran Bendición Hay una gran diferencia Mi hermano Entre el cristiano Que está en prueba Y tiene una gran bendición Y aquel cristiano Mi hermano Que le llega la prueba Pero no sabe vivir En medio de la prueba Es una gran bendición Aquel mi hermano Que en medio de la prueba Está en bendición En comunión Con Dios Mi hermano Tenga la plena seguridad Que aunque esté En medio de la prueba La Biblia dice Que el maligno No lo puede Tocar Y eso Lo fundamente La palabra Dios le dijo Ahí está Que le estoy Hablando de Job Pero ten cuidado Su alma No la puede tocar Puede tocar el cuerpo Pero no puede Tocar su alma El cristiano Mi hermano Que está fundamentado En el Señor Puede estar En la prueba Pero en medio De la prueba Experimenta Una gran bendición Y se siente Completo No tiene que ir A ningún sitio Se siente completo Porque está Porque está anclado Llega el Señor En el conocimiento De la palabra Y sabe Que esa prueba Va a pasar Esa prueba Va a pasar A mí me escucho Decir mi hermano Me toca Lo de la arena Lo de esto Lo de aquello Porque yo digo Mi hermano De que no Usted tiene que Tenerme hermano Hay veces Ver una persona Quejándose Porque no tiene Yo le dije A uno Oye Pero Si no Si es la arena Van a pagar Tres kilos Encarcó de ellos A José Y él le servía Y estuvieron días En la prisión Y ambos Del copero Y el paradero Del rey de Egipto Que estaban Arrestados En la prisión Tuvieron un sueño Cada uno Su propio sueño En una misma noche Cada uno Con su propio Significado Hermano Dios te dice Lo que va a pasar Con tu vida Dios te dice Lo que va a pasar Con tu vida Yo le digo A la iglesia Usted no necesita Que venga alguien De fuera A decirle Lo que va a pasar Con su vida Pregúntele a Dios Lo que va a pasar Con su vida Y Dios le va a decir Lo que va a pasar Con su vida José sabía Dios le mostró Una revelación Y en la revelación Él veía Mi hermano De que Las estrellas Y la luna Se inclinaban Delante de él Y él sabía De que Él era importante Para Dios Y que Dios Tenía una bendición Para él Usted tiene que saber La bendición Que Dios tiene Para su vida Desde el mismo momento Que Dios Le ha llamado Dios le ha dicho Lo que quiere hacer Como usted Y usted no necesita Que otro se lo diga Y el Señor Trata con usted Y le dice Lo que va a hacer Con su vida Para que usted Le glorifique Para que usted Le sirva Para que usted No sea vencido Si no vencedor Para que usted Sea de lo que avance Y no de lo que Retroceda Dios te dice La manera De cómo está Contigo Y tú tienes Que creerle al Señor Aquí estamos Hablando nosotros De uno Que a pesar De la prueba Él creía De que Dios Lo había llamado Y esperaba La bendición De Dios ¿Esperas tú La bendición De Dios? Y a uno Yo espero La bendición De Dios Yo les decía A los hermanos Yo espero Una bendición De Dios Pero una bendición Conforme al propósito De Dios Y en esa bendición Tiene que estar Las almas Hablar la palabra Que hay veces Le digo Hermano Usted tiene sanidad Dígale a Dios Que te va a predicar La palabra Y Dios Lo va a sanar Para que predique La palabra Pero dígaselo De todo corazón Y usted va a ver Que Dios Le va a dar la fuerza Y la fortaleza Y dice Cada uno de ellos Tuvo un sueño Su propio significado Vino ellos José por la mañana Y lo olvidó Y era aquí Que estaban tristes Y él le preguntó A aquellos oficiales De Faraón Que estaban con él En la prisión De la casa De su señor Diciendo ¿Por qué Parecen hoy Mal vuestro Semblante? Así le digo yo A la iglesia Hay veces Le digo a la iglesia El hermano No tiene que llegar Cristian A la congregación La hermana No tiene que llegar Cristian A la iglesia No tiene que llegar A la iglesia De la casa No vas a esperar De que te alegres Como un cálmico Como una alabanza Ya nosotros Tenemos que estar Gozosos Porque es el principio Bíblico El santista decía Hablando de David Yo me alegre Con los que decían A la casa De Dios Iremos Yo estoy alegre ¿Por qué? Porque voy Para la casa De Dios Yo estoy alegre ¿Por qué? Porque voy A glorificar Al Señor Yo estoy alegre ¿Por qué? Estoy alegre Porque sé Que Cristo Viene A levantar Su pueblo A levantar Su iglesia En esta semana pasada Me tocó administrar Un servicio De una hermana Que se fue con el Señor A mí me gusta leer Mucho mi hermano El pasaje Apocalipsis 21 Porque ahí está Una de las promesas Más grandes Mi hermano Que tiene Dios Para con cada uno De nosotros ¿Sabe usted Lo que significa Estar eternamente En la presencia De Dios? ¿Sabe usted Lo que significa Mi hermano Como dice ahí Que Dios No enterará Las lágrimas De los ojos De ellos Eso lo va a hacer Dios con nosotros Esa es una promesa Grande ¿Sabe usted Mi hermano Que la vida dice De que allí No habrá sufrimiento Hay veces Cuando lloro La cara triste Digo Tiene mucho sufrimiento Pues no son candidatos Para que se preparen Porque ayer Amoradas eternas No habrá sufrimiento Prepárate hermano Prepárate hermana Porque allá verás Te vas a ver Delante La presencia De Dios Y dirás El gozo Delante De su presencia Porque la vida Dice que Delante de su presencia Hay esplenitud Hay esplenitud De gozo Ellos estaban gristes Habían recibido Una revelación Y no la conocían No la entendían No tenían El discernimiento De lo que le iba a suceder Y fue necesario Que el Hijo De Dios Que estaba aquí José Viendo del poder Del Señor Tenía la capacidad De hablarle Con entendimiento Porque Dios Le revela A los suyos Dios te revela A ti hermano Dios te revela A ti hermana Dios te dice Para que tú sigas Adelante Y no te detengas En una oportunidad Yo le dije a la iglesia Vamos a orar Con los hermanos Que tienen vehículos Porque yo vi Un carro Que iba avanzando Y vi que una llama De candela Salía entre las ruedas De atrás Vamos a orar Tenemos un clamor Los días miércoles Y ya Dios Había revelado Y yo lo creí Y le dije a la iglesia Vamos a entrar en oración Porque hay muchos vehículos Acá Y están sintiendo a Dios Y parece que el diablo Tiene por ahí una rampita No saben Mi hermano De que Saliendo yo De la iglesia Había colocado El tanque De la camioneta Full No había rodado Ni cinco cuadras Mi hermano Cuando el tanque Se desprendió Se cayó el tanque Y comencé a rodar Mi hermano Con la camioneta Y llevaba una llave Candela por debajo El tanque Tenía como cinco huecos Cinco perforaciones La gasolina Se derramaba Pero ni una chispa De candela Tocó la gasolina Si no No estuviera aquí Dándole la gloria a Dios Los hermanos Me auxiliaron Y dijimos Qué rápido Gracias Porque Dios Lo hizo Y en eso Se acercó Un converso Y me dijo Oye La verdad Que tuviste Bastante suerte Porque yo veía La lengua de candela Que tú vas arrastrando Donde ese cantante Se cayó Si agarras una chispa Hubieses explotado No exploté Porque allí Estaba la mano De Dios Amado hermano Amada hermana La diferencia La hace Dios Dios está contigo Para ayudarte Y él te dice Y él te dice Lo que puede El enemigo hacer Para que no te suceda Dios revela Dios revela Lo que quiere decir Mi hermano De que todo lo que está sucediendo En este momento Los primeros que tienen que recibir La revelación De parte de Dios Es la iglesia de Cristo Si usted no ha recibido El aviso de Dios Hermano Es porque verdaderamente No está sintonizando Correctamente La onda espiritual Que Dios quiere Que la iglesia Sintonice Porque él dice Yo no voy a hacer nada Si no se lo aviso A mis hijos Yo no voy a hacer nada Si no se lo aviso A la iglesia Yo no voy a hacer nada Si primeramente No digo Lo que yo voy a hacer Para que la iglesia Se aperciba Se prepare Y Dios dice Yo le voy a decir A mi hijo José Lo que yo voy a hacer Con estos dos Inconversos Yo se lo voy a decir En una oportunidad Mi hermano En una oración El Señor nos dijo Que teníamos que salir A predicar la calle Y nos dijo Después de esa campaña Yo voy a salir Voy a eliminar A los malos Los que están Practicando pecado Hermano En ese momento Así mismo lo dije De la tarima Que después de esa actividad Dios Iba a actuar De una manera Y iba a detener La verdad Porque el que tiene La capacidad De controlar La verdad Se llama Dios Y lo hace Cuando la iglesia Clama Cuando la iglesia Pide Dios entonces Controla Para que la maldad No se multiplique Que se iba a hacer Esto está sobre mí Y Dios me va a dar La capacidad Para decir Que lo que te está pasando O lo que Dios va a hacer Recientemente Mi hermano El presidente De la República Viajó Allá a Cuba Nosotros Nosotros De hombre Y dice Que se lo comieron Una autoridad Para cambiar Para que los demonios De una manera especial Es Dios Es Dios El que pone El que pone Entonces El hermano Y me saque Para que Y Dios Y la iglesia Le explique A aquellos Que no saben Que está pasando Que es lo que está sucediendo Según lo que ya Dios Ha establecido Que es el que se ha dicho Mi hermano Es de analizar De que hoy en día Que Venezuela Se ha llevado Según Se ha llenado Según De otro evangelio Que cambia Desde por allí En el tiempo Que Venezuela Mi hermano Está predicando Una palabra Que antes No se predicaba Y que es diferente En el momento Mi hermano De que mucha gente Se ha levantado Y se han convertido En apóstoles Otros se han convertido En profetas Es el tiempo Mi hermano En que los problemas Han movimentado Más y más Cada día En nuestro país Si ahora tenemos Mil hijos Mi hermano De seis mil Almas En una congregación Tenemos iglesia Mientras iglesia Porque entonces Mi hermano Pareciera Que el país Ha caído Bajo la idea De Dios Porque pareciera Entonces Mi hermano De que la plaga Del escasez Ha caído Sobre nuestra nación Si queremos Más hombres Que se llaman De Dios Y que han inventado Muchas cosas Para llenar Sus congregaciones A mí me llama Poderosamente La atención Que recientemente Aquí mi hermano En Carabobo Sucedió Un gran invierno Un invierno Un invierno Mi hermano Que duró Varias horas Y ese invierno Mi hermano Inundó Una zona De Valencia Y es la zona De Valencia Donde se vive Ese tipo De evangelio En la zona De Valencia Mi hermano Lo que muchos Llaman San Diego Llaman por allí Esmeralda El Morro Mundo Serino Todo ese lado Casas que parecían Estables Casas de gente Pudientes Todavía no fueron Ranchos Fueron gente Mi hermano Que muchos Se congregan En esas iglesias Donde ya están Completos Lo tienen todo Vemos mi hermano Que la ira de Dios Cayó en esos lugares ¿Por qué mi hermano? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Está Dios Conforme con lo que Pasa? Por el otro lado Nosotros como iglesia Nosotros hemos mantenido La palabra Tenemos que levantar Mi hermano En el nombre del Señor El mensaje Que Dios nos ha dado Tenemos que salir A hablar la palabra Tenemos que hablar En el Evangelio ¿Por qué? Porque Dios Tiene un grupo Así como Dios Tiene a José Que aunque esté en prueba Aunque esté en momentos Difíciles Dios lo ha llamado Para que hable La palabra Tú tienes que hablar De la palabra Tú tienes que decir La palabra Y hay que decir Mi hermano Que este país Lamentablemente No se está conduciendo De la manera correcta Pero hay un pueblo Que puede seguir Clamando Para que Dios Cambie el destino De este país La Biblia dice Mi hermano Así Y al cabo De tres días Se levantó Faraón Dice Tu cabeza Y te restituirá Tu puesto Y dará la copa A Faraón En su mano Como sabías hacerlo Cuando era su recupero Acuérdate pues de mí Cuando tengas En bien Y te ruego Que uses conmigo De misericordia Y hagas misión De mí A Faraón Y mensaje De esta casa Porque fui Hurtado De la tierra De los hebreos Y tampoco He hecho aquí ¿Por qué Me pusiesen En la cárcel? Viendo el jefe Del panadero Que había interpretado Para bien Dijo a José También yo soñé ¿Qué veías? Tres canastillos Blancos Sobre mi cabeza Él le dijo El canastillo más alto Había de todos Clases de manjares De pasteles De Faraón Y las aves Las comían Del canastillo Sobre mi cabeza Entonces respondió José Y dijo Esta es la interpretación Los tres canastillos Tres días son Y al cabo De tres días Quitará Faraón Tu cabeza Sobre ti Y te hará Colgar en la horca Y las aves Comerán tu carne De sobre ti Al tercer día Que era el día Del cumpleaños Del Faraón El rey Hizo banquete A los jefes De los coperos Y a la cabeza Del jefe De los panaderos Entre su servidor E hizo volver A su oficio Al jefe Del copero Y dio este La copa En mano De Faraón Mas hizo Olcar al jefe De los panaderos Como lo había Interpretado José Y el jefe De los coperos No se acordó De José Sino que Se olvidó Hermano ¿Cuántas veces Yo he visto Mi hermano Ya tenía un momento Que Dios Me ha usado Por orar Por un enfermo Yo recuerdo Cuando una vez Mi hermano Con el hermano Abito Jiménez Dios le bendita El hermano Bisco Estaban Hablando Mi hermano Con el hermano Marcano Y allá Y allá Llegó Llegó Mi hermano Una persona Y dijo Hermano Habló con el hermano Marcano Y quería que fueran A la casa de él A orar por su esposa Que estaba Bendicuñada Después Después que Después que Yo le escuché El hermano Marcano El hermano Marcano Le dijo Bueno Yo ahorita No puedo ir Pero aquí están Estos dos El hermano Es un ministro Y usted El hermano Chávez Y pueden Oír A orar Por esa Por tu esposa ¿Cómo sabe Que estoy Demoniada? Él le explicó Que Porque sabía Que estaba Demoniada El hermano Víctor Y mi persona Fuimos a la casa Fuimos a la casa De la mujer Y cuando llegamos Allá Lo conseguimos Verdaderamente El hermano Con las andaduras De la cara Totalmente Dominada Por el demonio Y ahí Comenzamos A orar Por esta mujer Comenzamos A orar Por ella Y Dios Nos consiguió De que El nombre De Jesús Se glorificara De una manera Especial Y la mujer Se quedó libre La mujer Se levantó Libre Tenía Demoni Como usted No se imagina Quedó libre Pero después Que quedó libre Se ha olvidado De lo que Dios Ha hecho En su vida Muchos Se olvidan Y en vez De darle La gloria A Dios Mi hermano Se van a darle La gloria Al hombre En vez De servirle A Dios Se van a servir A lo que no es De Dios Y se olvidan De a donde Los levantó Dios Y de que manera Con que gracia Con que milagro Dios los restituye Y los levanta Mi hermano De las condiciones En que se encuentran Cuanta gente Mi hermano Que han recibido Sanidad Que han visto La gloria De Dios Ahora usted Lo ve Mi hermano Metida En esas Megas iglesias Donde no se ora Por los enfermos Donde verdadera Normalmente No se practica El evangelio Como debe ser Después Que recibieron Una bendición Grande Del Señor Se han olvidado De lo que Dios Ha hecho En su vida Este Señor Después que Recibió la bendición Se olvidó De José Pero Dios Sabe recordar Apolqueció Que pasando Dos años Tuvo Faraón Un sueño Y le parecía Que estaba justo Al río Y que en el río Se unían Siete vacas Ya usted Conoce la historia Siete vacas gordas Siete vacas flacas Las flacas Se comen a las gordas Siete espigas Siete espigas bonitas Y siete espigas Que no quieren nada Están muy feitas Y se comen las espigas Y él decía Yo no entiendo Lo que está sucediendo Pero yo necesito Una persona Que me interprete Mandó a llevar A los brujos A los hechiceros A los magos Que él tenía Hoy en día Se han del mundo El mundo De la opinión De interpretaciones En otro lado Por los meses De diciembre No es un desconocimiento Para lo que practica La mujería De que en este mes Mi hermano De hechicería Y la mujería En la montaña Del sorte Toma el primer lugar No es Un desconocimiento La actividad Demoniana Que se mueve En este tiempo Y yo digo Por eso también Se muere tanta gente En este tiempo Yo digo En iglesias Que los que se van En el tiempo De diciembre A pasar la Navidad O el diciembre Con los mundanos Son los que duran Poco en la iglesia Porque terminan Dominados por el espíritu Del mundo Terminan Dominados por el espíritu Del mundo Con el tiempo Se alejan Quedan seducidos Y usted lo ve Que le cuesta Dar fruto Para la gloria De Dios Porque no terminan De nacer De nuevo No terminan De levantarse Y darle la gloria A Dios Pero no hubo Mago No hubo Hechicero Que podía Darle la interpretación A José Al faraón Del sueño Hoy en día Mi hermano Lo que está sucediendo En el mundo No existe una persona Que pueda dar La interpretación Usted sabe ¿Quién puede dar La interpretación? Dios A través de su Palabra Y a través De los hombres Y las mujeres Que verdaderamente Buscan A Dios A través de ello Dios Le puede decir Al mundo Lo que está sucediendo Nosotros ¿Por qué no está sucediendo Lo que no está sucediendo? Los gobernantes Nuestros Tomaron la decisión De unirse A un grupo De naciones Que prácticamente Está liderada Por la China ¿Sabemos nosotros Mi hermano Que de la China La Biblia dice Mi hermano Que se levantará En el lejano oriente Un ejército De 200 millones De soldados Se levantará Un ejército De 200 millones De soldados Y ese ejército Mi hermano Cruzará El Éufrate Y participará En una de las grandes guerras Que va a sacudir La humanidad Lo llaman Los reyes Del oriente Lamentablemente Nosotros En este momento Estamos Por causa De los gobernantes Estamos cuadrados Mi hermano Es con ese enorme ejército Da tristeza decirlo Pero es la realidad Se necesita La intervención De Dios Se necesita De mano A mano De Dios Para que no Quedemos En el lado Errado Ahora Y el pueblo De Dios Conoce La palabra Dios Conozco La palabra Tú Conozco La palabra En la mano De nosotros Dios Nos ha dado Una decisión Para que sepamos Escoger Sepamos Elegir De qué manera Queremos que se conduzca Nuestro país Nuestra nación Y que se reciban Las bendiciones Desde el Padre Del Señor Está en nosotros Dios nos ha dado La capacidad Dios nos ha dado El entendimiento Dios nos ha dado La sabiduría Para que nosotros Verdaderamente Busquemos la orientación De lo alto Y le tiramos A Dios Que nos dé La revelación Correcta Faraón Escuchó a José Él querió Una persona Y él llegó Una persona Especial La iglesia De Cristo Está conformada Por hombres Y mujeres Especiales De Dios Que tienen En mi hermano La palabra Profética La palabra Segura Para conocer Antes que suceda Los eventos Que se van a organizar Sobre la faz De la tierra Ya lo conocemos Nosotros Por medio De la palabra Pero qué pasa Tenemos que recordar Lo que Dios Le dijo A José ¿Qué tienes En tu mano? ¿Por qué Clamas? Habla la palabra La iglesia Tiene la palabra Tenemos que Hablar la palabra No podemos ser autista Conociendo De que la palabra Se está Pumiendo Sobre la faz De la tierra Y tan solo Nosotros La iglesia De Cristo Tiene la revelación De la palabra Y sabe Qué va a suceder Yo recuerdo Yo recuerdo A mi hermano De que ayer En la iglesia Yo le di una revelación Donde yo vi Miraflores Y vi que caía Candela Sobre Miraflores Y se lo dije A la iglesia Y le dije Viene juicio De Dios Sobre Miraflores Al tiempito El que estaba Al frente Sentado En la silla Se enfermó Y se murió Pero Dios Tiene que decir Dios tiene que hablar Lo que va a hacer Porque Él lo hace Y Dios le dijo A Faraón Otra vez De José Lo que iba a suceder Y Faraón Escuchó el consejo De José Escuchó el consejo De José Y le dijo Búscate una persona Con sabiduría Con entendimiento Y ponlo en frente Para que se encargue De administrar Todo esto Y la Biblia dice De que Faraón Le dijo Tú eres el hombre Porque en ti Mora el Espíritu De Dios Tú eres el hombre Hermano La iglesia Sobre la iglesia Mora el Espíritu Santo De Dios Sobre la iglesia De Cristo Y en más De la revelación De la palabra Sobre la iglesia De Cristo Mi hermano Estaba llenura De la palabra De Dios Y aún más Está la promesa De parte de Dios Que Dios promete Que si lo manteremos En comunión con Él Lo que tenemos Es que abrir nuestra boca Y Él nos va a colocar La palabra Para que le hablemos Al mundo Los que vienen Se arrepientan Y busquen a Dios El Espíritu Y es verdad Hay que buscar A Dios Mi hermano Estamos En los últimos Diez Son los últimos Momentos Y el cristiano Tiene que despertar Voy a dejar La última reflexión En esta noche Y es esta En Mateo capítulo 25 El Señor dice Que Él compara El reino de los cielos A diez viejos Cinco de ellas Prudente Y cinco de ellas Insensata Y a mí me gusta Hablar de Algo que dice El Señor Que cuando se acercaba El esposo Todas cabecearon Y se durmieron Oiga bien Todas Cabeciaron Y se durmieron Hay iglesias Que se están durmiendo Hay hermanos Que se están durmiendo Predicadores Que se están durmiendo La apatía Mi hermana Está luchando Para penetrar Dentro de la iglesia Eso que dice Que Cristo Está a la puerta Por internet Usted lo puede buscar Aparece Una iglesia brasileña Donde aparece Una persona Que se endemonió Y está echando Fuera el demonio Y el demonio Está hablando Y el demonio Le hace una pregunta Y le preguntan Cristo viene Y Él dice Ya salió De la puerta Ya sentimos El calor Nos queda Con su presencia Viene por el camino Y ya lo está Quedando Dice el demonio Que Cristo Ya viene por el camino Y ellos sienten Que el calor Que los está Quedando La presencia Del Señor Que viene Hacia la tierra Cristo Viene a levantar Su iglesia Cristo Viene a levantar Su pueblo Y la iglesia No debe dormir La iglesia Debe despertar En el nombre De Jesús Yo pido A mis hermanos Que se pongan De pie En esta noche Póngase de pie Yo le estoy Diciendo Últimamente A la iglesia Yo creo En el poder De liberación Que tiene La palabra Hay personas Que quieren Que los toquen Yo he visto Muchos Que no han tocado Lo han lanzado Y han embaleado Y están en el mundo Vista Hay gente Que quiere Que le profeticen Yo he visto Muchos Que le han profetizado Y ahorita No le están sirviendo A Dios Pero ¿sabe qué? Aquellos Que han quedado Libres Por el poder De la palabra Porque la han entendido La han guardado Y la han atesorado Y han sentido El impacto De la liberación Y la han creído A esto Los he visto Que están predicando La palabra Y han seguido Avanzando Para la gloria Del Señor Por eso La palabra dice Que el que persevere Persevere El que creyere Hasta el fin Ese Será salvo Señor Amado Desde el cielo En el nombre Glorioso De Jesús De la sangre Señor Dios Presento Señor Ante ti Este pueblo De iglesia Esta iglesia Que tú has comprado Señor Ese precio Para también Y oso De sangre Esa iglesia Señor Dios Que tú En este momento Estás preparando Morada Allí en el cielo Para cada uno De los hermanos Para cada una De las hermanas Señor Que ha creído En esta promesa Señor En este momento Mi Dios Amado Yo pido algo Señor Dios En este momento Pido Que tu Espíritu Santo En el nombre Glorioso Jesús De Nazaret Mi Dios Toda Tadura Que esté En el corazón De la hermana Toda Tadura Que esté En la mente De la hermana Toda Tadura Señor Que esté En medio De tu pueblo Que en este momento Caiga En el nombre Glorioso De Cristo Mi Dios Que todo aquello Que el maligno Haya puesto Todo espíritu De distracción Todo espíritu De indiferencia Todo espíritu Señor De Dios De pastigo Que haya colocado El maligno Para ignorar Tu esposa En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Ordeno Que le no será Le ordeno Al Dios De su demonio Que le no sea En el nombre De Jesús De Nazaret Y que aquellos Corazones Que fueron Llenos Del Espíritu Santo Aquellas vidas Que fueron Conformadas Por el poder De Dios Pero vino La prueba Vino La adversidad Y se llevó El gozo Sea nuevamente Señor Restituido En tu nombre Mi Dios Para tu gloria Y para tu honra En el nombre Glorioso De Cristo Para tu gloria Señor Amado Así lo pido Para tu honra Señor Lo pido Glorificate Señor De esa manera Tan especial Como tan solo Tú sabes Hacerlo Gracias Señor Te doy En el nombre De Jesús Le voy a hacer La invitación A un amigo O una amiga Que esté En medio De nosotros Y desee Que se ore Por él O por ella En este momento Queremos hacerlo Si hay un amigo Un amigo En medio De nosotros Que desea La oración Le invitamos Deseamos Hacer esa oración En el nombre De Jesús La vida Está allá Acérquese Mi amada Amiga Acérquese En el nombre Del Señor La Biblia Nos enseña A nosotros De que la oración Tiene un misterio Particularmente A la edad De 25 años Dios padece De cáncer Y uno lo asume Allí en la Quisata Tenemos jóvenes Allá estaba una joven Que tenía cáncer vaginal Y el predicador Dijo El Señor Me dice En este momento Que hay una persona Que tiene cáncer vaginal Y ella estaba Escuchando en su casa Y de allá Salió llorando Y vino Y se oró por ella Y ella recibió Señal Fui a una casa Donde estaba una mujer Tirada en un colchón Y le tenían un aparato En la boca Tenía cáncer Decían que era así Se estaba muriendo Y yo le dije Yo voy a orar por ti Y tú te vas a levantar De allí Se oró por ella Y se levantó de ella Lo malo es que se Ha olvidado De que se oró Nosotros tenemos Que se agradeciendo Con Dios Vamos a hacer Esta oración Sea cual sea El propósito Que haya Y le vamos a pedir A Dios Que se glorifique De esa manera Tan especial Como Él lo sabe Y lo quiere Hacer Señor amado Dios del cielo En el nombre glorioso De Jesús de Nazaret Te damos gracias Amén Gracias te doy Señor por tu amor Gracias te doy Por tu misericordia Ahora presento Estas almas En las vidas Que están aquí Delante de ti Señor Dios Que han creído Tu palabra Y se han acercado Porque ya saben Mente está sacada Yo no sé Señor Lo que está sucediendo En las vidas de ella No sé cuál es la necesidad Pero yo sé Que tú la conoces Y tú la sabes Si es una enfermedad Yo pido que ella Se coloque en la mano Donde ella siente En el malestar En la enfermedad La palabra dice Que en el nombre de Jesús Hay un poder maravilloso Yo en este momento Ordeno a todo espíritu De enfermedad En el nombre glorioso De Jesús De la sabedad Que salga De esos cuerpos Se va En el nombre Glorioso De Jesús Pido Que esa vacía Ahora sea lleno Por el Espíritu Santo Y que de una manera especial El Espíritu de Dios Comience A orar En esa vida Mientras escucho Los glorios A Dios y a mí De los hermanos Porque están alegres Porque la Biblia dice De que cuando esto sucede Hay reducido en los cielos Aleluya Yo les voy a pedir Que se acerpen Un poquito más acá Acértenle un poquito más Hasta acá Gloria al Señor Acérquense más acérquense Ahora El Señor a nosotros Siempre nos ha querido Nos ha ayudado Nos ha querido Bendecir Y ha querido Siempre hacernos bien Eso es lo que quiere El Señor Yo voy a hacer Una pregunta ¿Quién? La Biblia dice Que al reino Los cielos Se hace valiente Y el valiente Lo ha llevado ¿Quién de ustedes En este momento Se llena de valentía De valor Y dice Yo quiero acercar A sí Amén Entonces vamos a hacer Oración por ella Señora Amado Desde el cielo En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Presente Esta alma Esta vida Que se acerca a ti Señor Con un propósito El propósito Es entregarte Señor A ti En su vida En el nombre De Jesús De Nazaret Pido Que todo aquello Que no sea tuyo Toda altadura Señor Que tiene este fuego Se va En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Y pido ahora Señor Que tus ángeles La guarden Señor De esa manera Especial Como tan solo Él lo sabe hacer Oh Dios Santo Y le llenen En el nombre De Jesús De Nazaret Reciben En el nombre De Jesús Reciben Esa llenura De parte de Dios En el nombre Glorioso De Cristo De esa manera Tan especial Como el Señor Lo puede hacer Ahora te pido Señor Que su nombre Se ha inscrito En el libro De la vida Señor En el nombre Glorioso De Jesús Así te pido Señor Por cada uno De los que ha pasado Hasta este lugar Cada uno De los que se ha cercado Señor Tu palabra Dice que sobre Los enfermos Pondremos la mano Y estos Salarán Señor Yo lo hago En obediencia A tu palabra Y creo Señor Que aquí hay Sanidad Que aquí hay Salud En el nombre Glorioso De Jesús De la salud De la salud Gracias por ver el video.